Para mí enseñar es una pasión. Ser maestro es mi hobby, mi pasión. Es amar lo que hago a diario, porque mis niños me dan felicidad. Para mí ser maestro es la satisfacción de poder compartir y ayudar a los demás. ¡Vamos a enseñar mucho! Para mí la educación significa transformar vidas. Para mí ser maestro es poder empatizar con los estudiantes. Para mí ser maestro es convertirme en un niño más. La verdad es que este país es un país más mejor. Felicitaciones a todos los profes en su día. Profes, felicitaciones en tu día. Para mí ser maestro es ser formador. Somos por extensión de lo que los muchachos aprenden en casa y nosotros seguimos con esa tarea en el colegio. ¡Felicidades maestro! Profes, muchas gracias por todos. Para mí ser maestra es una de las labores más hermosas que tenemos los seres humanos. Hoy les quiero decir que muchas gracias por todo el esfuerzo que todos ustedes han hecho por nosotros y por enseñarnos toda la vida. Profes, muchas gracias por... Profes, felicitaciones en su día. Los aprecio mucho. Para mí ser maestro es mi proyecto de vida, es mi sentido de vida. ¡Felicidades a todos los profes en su vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas felicitaciones. Para mí ser maestro significa enseñar, guiar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El rol del maestro en la sociedad es importante porque gracias a la educación podemos construir una sociedad pacífica. En este día tan especial te queremos decir... ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!